Y sigo siendo el rey. La Fiesta de la Cultura En una noche destinada a ser recordada por la grandeza de los artistas sinaloenses, brillará también la figura del reconocido director de orquesta Enrique Patrón de Rueda, la voz de María Elena Leal, hija de Lola Beltrán y la intervención musical de Río Roma y Amaury Gutiérrez, artistas invitados por la original. Los vocalistas Luis Antonio Lizárraga y Lorenzo Méndez ofrecieron una rueda de prensa a las oficinas de cultura, donde confirmaron que el lanzamiento de su nuevo material discográfico será en los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán, La Linterna Mágica. Los integrantes de la original agradecieron la oportunidad de participar en esta fiesta tan importante y reconocida a nivel mundial. Primero que nada, agradecidos de la vida, de poder compartir con nuestra gente mazatleca esta fiesta con la cual nosotros nacimos, crecimos y hemos vivido siempre. Y compartirla con todo el mundo, con gente que viene de todo el mundo es algo muy maravilloso que nos hayan tomado en cuenta para formar parte de esta fiesta tan especial. Y pues felices de la vida, de hacer una mezcla de música con la orquesta y también tener la oportunidad de hacer algo con unos invitados que tenemos por ahí especiales, como lo son Río Roma y a Mauri Gutiérrez también, y pues esperando que se diviertan, que vienen muchas sorpresas. Después de que tengamos la participación con la orquesta, vamos a quedarnos por ahí un ratito a cantar lo que la gente quiera escuchar de Original Banda Limón. Los integrantes de la Original Banda Limón acompañarán a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y a destacados solistas en este concierto denominado Así Canta Sinaloa. Evento triunfador que logró reunir a más de 20.000 almas en la clausura del Festival Internacional Cervantino 2012 y que cerró con éxito el Festival Cultural Sinaloa. Este será un concierto diferente, único, porque fusiona la expresión de la música sinfónica con la música de la tambora sinaloense. Grandes figuras del canto lírico interpretarán los temas más entrañables del cancionero mexicano, inmortalizados en las voces de Pedro Infante, Lola Beltrán, José Ángel Espinosa Ferrusquilla y Luis Pérez Mesa, y donde también participan las voces del coro Guillermo Sarabia y la actuación del ballet folclórico de cultura. Así es, tenemos una fusión con la orquesta, una fusión bonita de canciones clásicas de México, conocidas de México, pero además son compositores de Sinaloa, como viene Lola Beltrán, viene Ferrusquilla, viene también por ahí Pérez Mesa, creo si no me equivoco, son muchísimos, entonces va a estar muy padre esa presentación. Raúl Rico González, director general del Instituto de Cultura de Mazatlán, explicó que en la primera parte del programa serán interpretados grandes éxitos de la ópera mundial a cargo de solistas y la osla. Luego, la original y la osla acompañarán a los cantantes en la interpretación del repertorio musical, que se tradujo en sonados éxitos discográficos en la voz de reconocidos cantantes indanuenses. Entonces vamos a hacer un arreglo especial para sinfónica y para banda con Bésame Mucho, y ese va a servir de transición para que se quede solamente la banda y pueda interpretar alguna de sus nuevas propuestas, pero van en ese tono. Es un crossover muy bonito. Es un crossover interesantísimo porque además es una banda auténticamente sinaloense que intenta ahora, el año pasado tuvimos el crossover a la ópera, ahora tenemos el crossover a los géneros románticos. La original Banda Limón durante los Juegos Florales promoverá el más reciente disco, La Original y sus Boleros, en el cual la banda hace un reconocimiento a los grandes de la música romántica, entre ellos Armando Manzanero, Ferrosquilla y Consuelito Velázquez. Vamos a presentar prácticamente, yo creo, si no todo el material reciente, yo creo que sí la mayoría de las canciones que tenemos por ahí preparadas. Es un disco muy bonito, donde vienen canciones de antaño, canciones que quisimos rescatar nosotros, que han sido heredadas por nuestros antepasados. Por acá tuvimos la oportunidad de conocer a algunos compositores de estos temas y conocer su historia también. Los que ya no están, pues obviamente nos dejaron este legado, entonces quisimos tomarlo nosotros y hacer un pequeño homenaje en este material y presentarlo también esa noche que va a ser una noche llena de sorpresas, una noche llena de magia. Estamos en Mazatlán, estamos en nuestra casa, entonces nos queremos divertir, como sabemos hacerlo los sinaloenses, los mazatlecos sobre todo y obviamente que el mundo sepa que también este tipo de fusiones y este tipo de música, como viene siendo el género regional mexicano, que esperemos que algún día ya no sea regional, que sea mundialmente conocido con lo que estamos haciendo y obviamente felices de la vida de poder hacer este material reciente. Nerviosos por todo lo que viene, siempre es todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, pero siempre con el nervio de cómo lo va a recibir la gente, pero lo hacemos de corazón y con toda la mejor de las vibras. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Toño Lizárraga, Lorenzo Méndez, vocalistas de la original banda El Limón de Salvador Lizárraga, para invitarlos este 8 de febrero a la coronación en los Juegos Florales. No se lo pierdan, vamos a tener una colaboración por ahí con la orquesta, va a haber también muchos amigos, viene Río Roma, viene Mauri Gutiérrez, muchas sorpresas para ustedes, no se lo pierdan este 8 de febrero en la coronación de los Juegos Florales. No se lo pierdan, no se lo pierdan este 8 de febrero en la coronación de los Juegos Florales.